Hola, mi gente linda de Dover, mi nombre es Michelle Espada y estamos aquí en el Crescent View para invitarles a septiembre 28 a un evento que vamos a tener que se llama Cultural Extravaganza, en donde vamos a estar representando todas las culturas. Quería invitarle a todos para que vengan a participar siendo vendedores, por favor escríbanos a mespada.nj.us o nos puede llamar al 973-366-2200 ext. 1169, es un evento gratis para toda la familia en Dover, en el campo de fútbol, en donde vamos a tener todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche un torneo de fútbol. Aquí vamos a tener diferentes actividades para niños, como juegos de que los niños brincan, pueden tener casas inflables, los globos convertidos en animalitos, o sea, los niños se van a divertir también. Este día vamos a tener diferentes atracciones. La tarima que vamos a tener todas las personas que van a estar participando, uno de ellos es Tropivan, estaremos también con Jessica, el caramelo del sabor. También tendremos los mariachis de Dover, DJ Fersho estará en tarima. Brida Fro va a traer también a bailes culturales. Estaremos también teniendo muchos vendedores de comida que vamos a tener aquí representando también cada país. Tendremos comida europea, comida jamaiquina, comida cubana, comida mexicana, comida que usted venga y disfrute. Mejor dicho, tenga un buen día. Estaremos ofreciendo servicios de transporte también gratis aquí en la Dover High School. Este transporte va a estar gratis en la 100 Grace Street. Cuando usted llegue a este estacionamiento y estarán recibiendo el servicio de transporte gratis por parte de Premier Car Service. Por último, quiero agradecer al alcalde de Dover, James P. Dodd y también a los concejales del pueblo por haber permitido este evento y por haber apoyado todos estos esfuerzos de toda la comunidad porque fueron todos los que participaron. Gracias.